11,2 kilómetros es el límite de la exploración humana. Estamos a un tercio de nuestro viaje a través de la corteza terrestre. El hombre se retira y entran las máquinas. Todos los científicos usan herramientas que les permiten explorar sitios a donde no han llegado. Telescopios, microscopios, pero los geólogos tienen un problema particular. No les puedo decir que hay 30 centímetros por debajo del suelo en el que estamos parados porque no puedo ver a través de la roca. La solución parece obvia, perforar y mirar. Pero ese enfoque está minado de problemas. Península de Kola, noroeste de Rusia, 1989. En un lugar azotado por el viento y que rodea el círculo polar ártico, los científicos se embarcan en un plan ambicioso. A un alto costo se perforó un hoyo profundo para tratar de llegar al límite entre la corteza terrestre y el manto. Son 35 metros de profundidad. Para reducir la fricción, utilizaron un método de perforación nuevo. En vez de hacer girar toda la sarta, ahora solo gira la mecha bien lubricada con lodo y aceite. A 6,4 kilómetros encontraron fósiles de plankton antiguo de 18 millones de años en un estado de preservación sorprendente. A 11 kilómetros encontraron roca de 4.400 millones de años. El zircón, el mineral más antiguo del planeta. Pero con cada metro que perforan, la temperatura aumenta. A los 12 kilómetros la temperatura alcanza 299 grados. La perforación se detiene de repente. La temperatura aumenta rápidamente a medida que entras al planeta. Cuando perforas hoyos muy profundos, el metal de tu taladro comienza a derretirse. Durante los 14 años siguientes, se intentó reanudar la perforación. Pero todo fracasó. No tenemos equipos ni los materiales que soporten las temperaturas y las presiones que hay a decenas de kilómetros de profundidad. El hoyo super profundo fue abandonado en 2003. ¿Qué hacen los geólogos si no pueden perforar? Pues usan sus oídos. No vemos lo que hay dentro del planeta. Lo escuchamos. Estos ecógrafos se conocen como sismógrafos y siguen los sonidos hechos por el movimiento de las rocas en el subsuelo. Literalmente escuchan los terremotos. En promedio, hay un terremoto de magnitud 6 o más cada 3 días. Hace que todo el planeta tiemble. Las vibraciones cambian según la densidad de la roca. Estos son datos que los geólogos pueden leer. Hemos podido crear imágenes tridimensionales de todo el planeta mediante el seguimiento de miles de sismos hechos con miles de sismógrafos durante muchos años. Todo el mundo depende de los recursos que están bajo nuestros pies. La próxima parada de nuestro viaje es en el campo petrolero más profundo de los Estados Unidos, a 11,2 kilómetros por debajo del Golfo de México. Cuando están en operación, más de 6.000 plataformas petroleras explotan las costas de Texas y de Louisiana con la capacidad de suministrar el 25% del petróleo estadounidense. Pero no es fácil de encontrar. Está a un kilómetro y medio bajo el agua y a 10 kilómetros dentro de la roca. A medida que se va dificultando el hallazgo de petróleo y gas, se van perforando hoyos cada vez más profundos en aguas cada vez más profundas. Se está desarrollando una revolución en la perforación en aguas profundas en las costas de Egipto, África Occidental, Brasil y el Golfo. Es impresionante que tengamos la tecnología para perforar tan profundo. Pero la tecnología tiene limitaciones. En la primavera de 2010, una plataforma llamada Deepwater Horizon perforaba un pozo relativamente sumero de 7 kilómetros de profundidad en el campo Macondo, a 80 kilómetros de la costa de Louisiana. 20 de abril, 10 de la noche, la plataforma es sacudida por una explosión. A 56 kilómetros de distancia se ha visto una bola de fuego. Mueren 11 trabajadores petroleros y hay 17 heridos. En el lecho marino a kilómetro y medio, el cabezal de Pozo Roto descarga hasta 60 mil barriles de petróleo diarios. Un barril tiene 159 litros. Es como 450 camiones cisterna al mar. Aproximadamente se derramaron 5 millones de barriles de petróleo. Ha sido el peor derrame petrolero en Estados Unidos. ¿Pero qué fue lo que sucedió? Deepwater Horizon ya había perforado pozos a 11 kilómetros del fondo del campo petrolero del Golfo durante el otoño anterior en otro lugar. En comparación, la perforación en Macondo era casi rutinaria, pero las apariencias engañan. El Golfo es uno de los lugares más difíciles de perforar. La plataforma continental, en un kilómetro y medio, se transforma de manera abrupta en una serie de arrecifes pronunciados, valles con cañones y volcanes de lodo de hasta 152 metros de altura. La geología es muy complicada. El petróleo debajo de este lecho marino accidentado se extiende por una grieta de roca de 35 millones de años y 244 metros de grosor. Está atrapado bajo una presión enorme, 100 mil veces mayor a la superficie. El peso de la roca superior presiona hacia abajo. Eso aumenta muchísimo las presiones en el fondo del pozo. Además de la presión, los perforadores se pueden encontrar con bolsillos potencialmente peligrosos de gas metano congelado, conocidos como hidratos. Si perforas uno por accidente, puede ser un gran problema. Al calentarse por la fricción de la perforación, el metano explota en el pozo y libera cantidades enormes de volumen de petróleo. Muchos investigadores le atribuyen la causa de la tragedia del Deepwater Horizon a un bolsillo de metano congelado. La tecnología convencional de barrido no siempre puede identificar estos bolsillos. Es un desafío para la exploración petrolera. La gente no sabe cuánto porque es muy difícil crear la imagen sísmica. Ahora despliegan una nueva generación de sensores de lecho marino para ayudar a detectar el gas congelado antes de que se convierta en una amenaza. Lo lanzamos al agua por un lado del barco y dejamos que se hunda hasta el fondo del mar con un ancla de concreto pesado. Se queda allí durante varios días o varios meses. A diferencia de los sismógrafos convencionales, este sensor de lecho marino no mide las ondas sonoras generadas por el movimiento de las placas tectónicas de la Tierra. Sino que detecta la electricidad. Medimos las propiedades electromagnéticas del lecho marino y su conductividad eléctrica. La electricidad proviene del campo magnético de la Tierra. Cuando encuentra radiación solar en la atmósfera superior, genera una corriente global dentro de la corteza que alcanza el núcleo externo. Sin embargo, es débil. Medimos menos de un nanovoltio en el lecho marino. Las señales que nos interesan son pequeñas. La corriente fluye a través de distintas rocas según la facilidad que tengan estas de conducir o resistir la electricidad. Mediante la medición de esta corriente, los sensores proporcionan una imagen más detallada de lo que hay dentro de la roca. Además, distingue un buen conductor eléctrico como el agua y uno malo como el petróleo. Esto es bueno porque evitas perder el tiempo perforando un pozo de agua salada que te cuesta 100 millones de dólares. Igual que el petróleo, los hidratos de metano son malos conductores, pero existen a profundidades someras por debajo del lecho marino. Para encontrarlos, hay que darles una descarga eléctrica a la Tierra. Eso es lo que este instrumento que tengo delante trata de hacer. Lo llaman SUESI, las siglas en inglés de instrumento submarino de fuente eléctrica Scripps. Utiliza un suministro de 2000 voltios con una corriente de hasta 500 amperios. Un mini rayo que es 5 millones de veces más fuerte que el que se necesita para matar a un ser humano. Lo llevamos muy cerca del lecho marino a través de un cable por la parte de atrás de nuestro barco de investigación. Lo alimentamos con electricidad y genera una corriente eléctrica que se inyecta en el agua por una antena. Luego miden lo que reciben de vuelta. Una lectura somera que muestra que la roca es resistente a la electricidad. Quiere decir que contiene un bolsillo de hidratos. El tiempo dirá si el barrido electromagnético ayudará a reducir el riesgo de reventones en el mundo de los campos petroleros profundos. Mientras tanto, la técnica tiene muchos otros usos entre los geoscientíficos. Es como poder ver dentro de un plato de sopa hirviendo y saber a dónde va todo. Y revela muchas cosas sobre el movimiento de rocas en el interior profundo de la Tierra. Con las imágenes de alta resolución de estos sismogramas, podemos detectar los detalles de lo que sucede dentro del planeta. Algo inimaginable hace 10 o 20 años. Estamos casi a la mitad de nuestro recorrido a la corteza. Casi 5 kilómetros más profundo que cualquier humano haya llegado. No es un lugar amigable. Aquí la roca está a 482 grados, suficiente para derretir el vidrio. La presión es 1517 bares y estamos buscando terremotos. En todo el planeta, las placas tectónicas se incrustan y se pandean en un movimiento lento y continuo a un promedio de 2 centímetros y medio al año. La misma velocidad a la que crecen nuestras uñas. Sin embargo, ese movimiento puede ser devastador en la superficie. Enero 2010. Puerto Príncipe, Haití. Un terremoto de magnitud 7 sacude la ciudad. El sismo principal dura solo 10 segundos, pero las réplicas continuaron por dos semanas. Después de esas dos semanas, hay 230 mil muertos, casi 300 mil edificios destruidos y dos millones de personas quedaron sin hogar. Es el cuarto terremoto más devastador de la historia. Los terremotos tienen un potencial de ser los desastres naturales más catastróficos. En Haití, la falla que causó este desastre solo tenía 64 kilómetros de largo y se movió solo dos metros. Pero los temblores desataron fuerzas inimaginables. Hay mucha energía almacenada en la Tierra y sube a la superficie en forma de onda. El sismo movió la Tierra como una sábana en ondas de hasta 4 metros de alto. Cuando golpea la superficie, la onda se concentra allí, se refleja y regresa. Puede tener el doble de intensidad de la onda de ese lugar. Estamos en el Centro de Investigación de Ingeniería Sísmica de la Universidad de California, en Berkeley. Los científicos de este centro se ganan la vida rompiendo cosas. Estos son algunos de los modelos probados de las columnas esquineras. Pueden ver que están muy dañados. Estas pilas de escombros son los restos de pruebas de laboratorio. El fruto del trabajo científico que ha hecho posible la creación de edificios antisísmicos perfectos. Los científicos ya aprendieron la lección. Si un terremoto ocurre en un lugar, volverá a ocurrir. No es cuestión de si ocurre, sino de cuándo. En California tenemos la mala suerte de tener terremotos con bastante frecuencia. Sin embargo, eso nos hace prepararnos. Las únicas opciones son mudarse o construir edificaciones más seguras. Debemos prepararnos mejor para un terremoto mediante mejoras de normas de diseño. Durante un terremoto, el movimiento más peligroso no es el vertical, sino el horizontal. Este ingeniero trabaja en un diseño que hace las paredes más resistentes a los movimientos horizontales mortales que derriban los edificios. Creamos este tipo de conexión que puede transferir cargas laterales. Estas paredes están unidas por placas de acero que soportan la tensión. Las placas se pueden romper sin que la pared completa colapse. Las paredes están hechas con una mezcla de concreto y fibra que las hace más flexibles y menos quebradizas. Están diseñadas para que se dañen. El equipo de Berkeley usa una variedad de equipos para someter a los nuevos diseños a un proceso lento de destrucción. Ese bloque de concreto inmenso mide ocho metros y medio de largo por ocho de alto. Pesa 300 toneladas. Hay mucha energía latente encerrada en esa masa. Cuando estos cuatro martillos hidráulicos enormes empujan el bloque, le transfieren la energía a la estructura que se está probando. En este caso, se prueba un armazón de columnas y vigas similar al de un rascacielos. Nadie sabe cómo responderá la estructura. Es la primera vez que probamos algo de este modo. El objetivo es llevar la estructura al límite. El edificio se inclina en una dirección y las vigas rotan en sentido contrario a las columnas. El acero se pandeó, pero el armazón sobrevivió. Es un inicio prometedor para el diseño. Pero la única manera de asegurarse de que una estructura soportará un terremoto es creando uno. Esta es la mesa de temblores. La mesa de temblores nos permite crear un terremoto cuando queramos. Como su nombre lo indica, las mesas de temblores crean temblores a escala real que sacuden edificaciones a escala real. Podemos simular seis componentes del movimiento. La mesa puede mover la edificación hacia adelante y hacia atrás, hacia arriba y hacia abajo o hacia los lados para recrear lo que sucede. El objetivo no es analizar por qué se caen los edificios, sino por qué permanecen de pie. Una de las cosas que queremos predecir es cuándo una estructura colapsará completamente y cuándo colapsará sólo de manera parcial. Los terremotos han matado a millones de personas, pero el movimiento tectónico que los ocasiona también forma parte de un ciclo global que es vital para la salud del planeta Tierra. La vida humana no habría evolucionado si no fuera por la tectónica de placas. Sin la tectónica de placas tendríamos un solo océano gigante en la superficie y no tendríamos ningún animal terrestre. El ciclo de creación de la superficie terrestre voltea virtualmente la Tierra. Esto es una amonita, un fósil que vivió en el fondo del océano. Lo impresionante de esta roca es que proviene de la base del monte Everest. Lo más impresionante de todo esto son las fuerzas que la trajeron a la parte de arriba del planeta que debieron ser enormes e increíbles. La fuente de estas fuerzas yace aún más profunda que las placas tectónicas. Nuestra próxima parada en el viaje al centro de la Tierra. A 35 kilómetros de profundidad entramos al Manto, una vasta región de 2.897 kilómetros, que contiene el 70% de la masa del planeta. Aquí la temperatura y la presión compiten para decidir cuál de las dos cambiará más a la roca. A 56 kilómetros de profundidad, presión es 16.500 veces mayor a la de la superficie, más de lo que un humano puede soportar. Esta cámara a alta presión ilustra el impacto de una presión tan alta en un cuerpo humano desprotegido. La respiración se hace imposible rápidamente porque los pulmones colapsan y las costillas hacen una implosión. Solo 3 kilómetros más abajo, a 59 kilómetros, la presión aplasta y pulveriza nuestro cráneo. Pero la temperatura también aumenta gracias a la liberación de energía radioactiva en el Manto. A 982 grados, el calor es suficiente para empezar a derretir la roca. Esta comienza a convertirse en algo llamado magma. El magma es lo que ocurre cuando la roca alcanza su temperatura de fusión y pasa de estado sólido a líquido. Puede fluir por largas distancias y luego es forzada a salir a la superficie terrestre. A medida que se filtra hacia arriba, el magma se mezcla con una variedad de substancias que lo hacen más volátil. El magma es una combinación fascinante de roca fundida y gases disueltos como agua y dióxido de carbono. Justo debajo de la superficie, el magma se acumula en esos vacíos en la roca que los científicos denominan cámaras. La cámara más profunda que se haya detectado está a 34 kilómetros por debajo de Oahu, Hawái. La mayoría está a 10 kilómetros de profundidad. Las cámaras se llenan lentamente de magma. A medida que aumenta la presión bajo tierra, el magma es forzado a salir hacia la superficie. Con el tiempo llegan al punto de explosión y causan las erupciones volcánicas. Una de las imágenes más potentes del interior de la Tierra es esos lugares donde el interior se vuelve superficie, como en los volcanes. 500 millones de personas en todo el mundo viven cerca de un volcán. Una sola erupción puede resultar catastrófica. Los volcanes pueden borrar en un momento lo que ha tomado decenas de millones de años en crearse. Las erupciones ocurren sin advertencia. Su temperatura es mayor a 500 grados y son prácticamente indetenibles. Abril 2010. El volcán Eyjafull hace erupción en Islandia. Liberó 99 millones de metros cúbicos de ceniza volcánica. Suficiente ceniza para llenar 40 mil piscinas olímpicas. Una nube de cenizas de 9 kilómetros de alto se liberó. Se esparció por un millón 800 mil kilómetros cuadrados, un área más grande que Alaska. La erupción hizo que se suspendieran los vuelos en el hemisferio norte durante seis días que dejaron varados a más de un millón de pasajeros diarios. Los servicios normales tardaron un mes en reanudarse. En nuestro viaje al centro de la Tierra, nos acercamos al núcleo externo. Una zona de 2.100 kilómetros de hierro fundido, atrapado entre el manto y el núcleo interno sólido. Para llegar aquí, hemos viajado a través de agua y roca, combatido con la temperatura y la presión, y revelado los secretos subterráneos que le dan forma a nuestras vidas. Pero nos queda un misterio por resolver. ¿Qué hace que la Tierra sea magnética? La Tierra Una sola erupción solar que dure dos horas esparce 10.000 millones de toneladas de partículas radioactivas. Son suficientes para darle electricidad a Estados Unidos durante 10.000 años, o para evaporar nuestra atmósfera. Sin el campo magnético que las desvía, las partículas solares extinguirían la vida en la Tierra. Necesitamos el campo magnético de la Tierra debido a la intensa violencia de nuestro Sol. El campo se origina en el núcleo externo rico en hierro. Nuestra próxima parada, a 2.897 kilómetros de profundidad. Aquí la temperatura es de 4.427 grados, suficiente para superar la presión rígida y fundir el hierro. A medida que se mueve, el hierro fluyente genera electricidad. Los científicos denominan esto como el efecto dínamo. El efecto dínamo consiste en generar campos magnéticos a partir del movimiento. Pero uno de los grandes misterios es cómo los movimientos del hierro fundido que está bajo la superficie genera un campo magnético. No sabemos cómo la turbulencia del metal líquido origina un dínamo. Es un movimiento de convención turbulento y desordenado. Esta esfera gigante puede darnos algunas respuestas. Es un modelo mecánico de la Tierra. Es parte de un experimento de la Universidad de Maryland que busca descubrir por qué la Tierra es magnética. La esfera tiene 7 metros de ancho, pesa 23 toneladas y rota a una velocidad máxima de 130 kilómetros por hora. Tratamos de obtener velocidades tan altas como sea práctico, para así intentar simular las condiciones del planeta. El núcleo externo está hecho del mismo material de la esfera, el hierro, un buen conductor eléctrico. El núcleo interno ya es magnético, pero es débil. Nadie sabe exactamente por qué, pero al igual que un dínamo gigante, la corriente que se mueve a su alrededor crea un campo magnético. Por supuesto, Latrop no puede reproducir las condiciones reales del núcleo externo. No podemos ir al núcleo, por eso no podemos ver directamente qué sucede. Pero cree que puede aproximarse. Debe llenar la esfera de 3.220 metros cúbicos de un líquido. Hasta ahora, solo ha usado agua, pero ha planificado usar sodio líquido hirviendo. El sodio es inflamable, debemos manejar los riesgos de incendio con cuidado. Pero es lo único, aparte del hierro fundido, que puede hacer el trabajo. El sodio tiene la ventaja de que se derrite a una temperatura relativamente baja y es un excelente conductor comparado con el hierro líquido. La esfera es el último de una serie de experimentos. Comenzamos construyendo experimentos del tamaño de la mano, que luego pasaron al tamaño de una pelota de básquetbol y luego del tamaño de, no sé, una pelota de medicina. Es el más grande hasta ahora, pero al igual que el campo magnético de la Tierra, nadie sabe cómo funcionará el experimento. Ninguno de los experimentos previos generaban su propio campo magnético. Ahora tenemos todos los ingredientes que se necesitan para un dinamo. A casi 6.400 kilómetros de profundidad, llegamos al final de nuestro viaje, el núcleo terrestre. Es una masa de hierro de 2.400 kilómetros de ancho y un área superficial un poco mayor a la de América del Sur. La temperatura de este lugar no es tan caliente como la de la superficie solar, pero el peso de todo el planeta presionándolo hace que el hierro permanezca rígido. La presión es muy intensa, es 3 millones y media de veces más que la presión de la superficie. La misma convección que ayuda a generar el magnetismo también empuja el calor hacia la superficie, enfriando el núcleo en el proceso. A medida que la temperatura cae, el núcleo se solidifica lentamente. Un día no habrá suficiente roca fundida para crear un campo magnético. Pero el sol se apagará y destruirá la tierra antes de que ese día llegue. Mientras tanto, el calor del núcleo ayuda a crear la lenta rotación del manto que renueva la superficie. Alimenta la química de nuestra riqueza mineral y genera el campo magnético que nos protege de un universo hostil. Las probabilidades de encontrar otro planeta como la Tierra son muy pocas. Hemos llegado al final de nuestro viaje a casi 6.400 kilómetros de profundidad. Vimos túneles que atraviesan montañas y minas del tamaño de una ciudad. Pasamos por incendios e inundaciones. Soportamos terremotos, volcanes y presiones que trituran nuestros huesos. Finalmente descubrimos el secreto más profundo de la Tierra. Que lo que ocurre debajo es lo que realmente la mantiene viva. La Tierra Gracias por ver el video.